Tropas del ejército desmantelaron un complejo de laboratorios para presuntamente procesar pasta a base de coca en las veredas Palomas, Raudal y Coposa del municipio de Valdivia en el departamento de Antioquia. Se ataca todo el eslabón del narcotráfico que está al servicio del ELN en el departamento del Chocó y es así como se ataca al subsistema de finanzas del Frente de Guerra Occidental y se incautan y se destruyen 14 laboratorios para el procesamiento de pasta a base de coca. Estos laboratorios fueron destruidos en las veredas Palomas, Raudal y Coposa del departamento de Antioquia en el Frente de Darío Ramírez Castro. Este es un trabajo entre Policía Nacional, Fiscalía de la Aldera de la Nación y las redes de información. El Frente de Darío Ramírez Castro del ELN en estas veredas del departamento de Antioquia delinque y genera sembrados de cultivos ilícitos y todo el procesamiento de la coca. Allí también se incautaron abundantes insumos líquidos y sólidos para procesar el alcaloide. Alrededor de estos laboratorios se evidencia el daño ambiental ocasionado por la deforestación para la siembra de cultivos ilícitos, así como la contaminación en el suelo y fuentes hídricas por el vertimiento de químicos y precursores para el procesamiento del producto. Estos laboratorios pertenecen a la estructura tarazá del ELN. El haber destruido estos 14 laboratorios afectan al ELN porque deja de recibir más de 5 mil millones de pesos que era la producción y a la vez toda la inversión que tenían en estos laboratorios para el procesamiento de pasta a base de coca. En esta zona el ELN hace un daño ambiental irreparable porque genera deforestación para la siembra de cultivos ilícitos y a la vez el trato y el manejo de todos estos precursores químicos generan daños en el ecosistema.